Hola, soy Oreni y aquí estoy con el Basketball Manager 2024 y el PowerTest. Bueno, después de la disesión, la frustración del final de temporada, la verdad es que ha sido bastante duro, en el que prácticamente estábamos pensando que teníamos el ascenso por legal regular y lo perdimos y luego caemos tan estrepidosamente en playoff. Pues toca reponerse, recomponerse y centrarse en lo que vamos a hacer. De momento, el playoff está ya en la final con Nantes, que por qué nos quitó, el liderado de la liga, Reunard, y Denain, un equipo que no se libera del playoff. Va 2-1, Denain, en las finales a cinco partidos. Toca ver renovaciones, no ha salido bien la temporada, el equipo se ha venido abajo, aunque no hemos hecho mala temporada y me causa una impresión de que no está todo lo preparado que debería. También tengo tremendas dudas sobre el tema de entrenamiento, como los jugadores mejoran o no. Hay jugadores que apenas se les ve su mejora en un corto plazo de tiempo y demás. Veo muy poca mejora, etcétera. Pero la idea es hacer una remoción masiva y luego sondear mercado y si hay que vender, pues vendemos. Porque ya vimos en ediciones anteriores que era muy complicado mantener o firmar jugadores. Creo que en esta versión va a ser más difícil la renovación que la firma de algún jugador, pero bueno, en cualquier caso vamos a ello. Obviamente hay que tener en cuenta sueldos, hay que tener en cuenta sueldos, hay que bajar sueldos de Anthony. Y de Kesmil, veremos que al final sí, yo creo que ha dado un pasito adelante. Nosotros de Anthony vamos a intentar ver si podemos bajar ese salario. Atractivo la oferta es muy bajo y estamos en los guarismos que tiene. Por tanto, tiene bastante mala pinta. Si marcamos el titular adelantizada, la cosa cambia y si le damos dos años, podríamos incluso bajar algo. Qué bueno, pero ya la de la ansiedad, si podemos titular, bajamos. Con dos años yo creo que está bastante contento. Y vamos a ver si podemos, hasta dónde podemos bajar. Esto yo creo que ya obviamente no lo va a aceptar, creo, pero bueno, está bajando. Algo esa, vamos a estar, obviamente, copando bastante pasar con este jugador. Bueno, vamos allá. Seguimos. Esto luego, como siempre, hace cosas que nos gustan. Kesmil. Al final me ha convencido, ha empezado a funcionar como debería. Otro jugador que debería ser titular. Otro jugador que sí le podría mostrar hasta tres años, un jugador más joven. Parece que no parece que varía mucho entre dos o tres años, la verdad. Y que veremos hasta dónde podemos bajar. Creo que esto ya está demasiado justo. Unos 200.000 anuales. Ya digo que esto es un poco justo. Lo intentamos con brullas a principio de temporada y no hubo manera de convencerlo. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Así que bueno, dudo que esas ofertas las acceden. Más allá, tenemos a Ullín con bastante dudas de sobre todo qué papel darle. Aquí sí que entra en juego eso. Voy a volver a por brullas. Vamos a hacer la falta de contrato. Sí, vamos a ponerle porque sea titular. Esto no sé si lo estaba poniendo todo. Si a priori, además, parece que más de dos años no tiene ningún afecto. Es cierto que no estamos dando realmente. Estamos hablando de que todavía estamos dando bastante. Pero pondría en principio tres años. Y ya digo, dudo que acepte. Dudo que acepte. Pero bueno, si acepta por esto, bienvenido sea. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando un poco. Vamos a ver si van llegando ofertas. Seguimos ojeando. Jóvenes muy jóvenes que al final es difícil encontrar. Aquí al final elogio. Simplemente buscar una aguja en un pajar que es lo que esté más complicado. Todo esto. Todo esto está pasando bastante tiempo. Vamos a ver. Aquí nos habla del mojedor. Vale. Bueno, movemos. Son muy flojitos. Muy, muy flojitos. Los mueve marcado para tenerlos localizados. Son jugadores que vayamos a hacer. No, pensé que estaba avanzando fechas y no avanza prácticamente nada. Seguimos con informes. Sí, sí. Noticias de los temas de los contratos. Está jugador bastante flojito. Ya ha 23 años. Este es mucho más flojito todavía. Pero bueno, conmigo. Este es muy difícil obviamente encontrar. Moderes luego muy descompensados. Que bueno. Pues no son jugadores que vayamos a poderle sacar. Un buen beneficio. Puede ser en algún caso ya no están tan 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 jovencitos. Jovencitos pero no. No tanto. Están tanto. No están jugando. Mira a Kensmil ha ampliado. Tanto a Kensmil. Le hemos ampliado. Realmente bajamos un poquito. Un poquito. Le da más a largo plazo. Y cerramos esa renovación hasta 2027. Ahora mismo tiene un contrato estándar en ningún papel. Pero bueno. Cuando empiece 2025. Su papel será de titular. Y con este sistema de nuevos salarios. Bajamos. Liberamos. Algo de más salarial. Eso es muy importante. Para el tema económico. Que bueno. Sin ser un drama. Gracias a este plus extraño que hubo. Pues bueno. Hay que hay que vigilarlo bien. Bueno. Vamos a seguir un poco. Yo creo. Lo que tenemos contados. Hechos. Vamos a ver Eugene. Eugene es una renovación complicada. Eugene es una renovación complicada. Porque. Bueno. Por de pronto. Él ya. Tiene. Un atractivo. Simplemente. Por este tema. Obviamente. Claro. A todos. Tampoco. Me interesa hacerles contratos. Tampoco sube mucho. Pero bueno. Sube un mínimo. Pero claro. Que. Que le decimos. Que es un jugador banquillo. Efectivamente. No va a tragar. No le podemos dar. Que es un jugador. Titular. Le vamos a dar sexto hombre. Y vamos a ver si podemos bajar. Bajar un poco su. Lo que. Lo que cobra. Y alguna renovación. Importante. Courier. Le diría otra renovación. Uno de los más veteranos. Ya tiene 32 años. Ya estamos viendo. Mira aquí. Por ejemplo. Está bajando. Otro tema. Que tengo que ver bien. Estamos entrenando. Algo muy concreto. Y quizá haya que ir. A un perfil. Quizá haya que ir. A un perfil. La estereosil ha mejorado. Desde. Diciembre. Puesto en 11. Tenante. Pero ahí. Ha bajado el robo. Que es. Bueno. Pues quedarse lo mismo. Entonces. A Courier. Solo le daría. Un año de contrato. Eso es seguro. Pero claro. Entonces. A este. Sí que habría que subirlo. Podemos poner también. Algo de sexto. Hombre. No creo que jugador de banquillo. Le guste mucho. Con sexto. Hombre. No se uno se queda. Y con ninguno. 55. Bueno. Vamos a intentar renovarlo. Por lo mismo. Lo digo. Que se. No creo que renueve. Por esto. Y luego. Ya sería. Renovaciones. De jugadores. Con perfil. Más bajo. Mayembo. Tiene contrato. Lo hicimos. Vamos a ver. Si eso es. Igual que Mokure. Que era muy joven. Hicimos un contrato. Bueno. Vamos a empezar. Por milanesi. Que me ha dado muy buena sensación. Yo creo que sí le puedes poner. Claro que es un jugador banquillo. Efectivamente. Le va a gustar. Si le das. Tres años. También. Le va a gustar un poquito más. Incluso. Podríamos ahorrar. Tiene un salario muy bajo. Tiene un salario. Que con esto. Uy. Le podemos. Prácticamente. Dejar un salario. O bajo el temil. Que sería. Algo. Tremendo. Mira. Brullas. Ahora sí. Amplía. Su contrato. Estos son que han recibido ofertas. Parece que la gente empieza a moverse. ¿no? Están viendo que renovamos y curiosamente se han puesto las pilas todos de jugadores que tenemos en ojo, por cierto. Pues ha ganado Denian. Ya tenía el ascenso por llegar aquí, es cierto que nos hemos topado al final con el equipo que más fuerte ha estado entre yo. Lo que pasa es que es muy duro ver. Hemos encajado 93, 106, 99. Cierto que con prórrogas, pero hemos encajado muchísimos puntos. Bueno, vamos poquito a poco. El que no ha dicho ni mu y tiene muy mala pinta ya que esté tardando tanto es Anthony. Tenemos a Kesmil, tenemos a Brujas, con muy poquito salario. Dado al ver a que también le hicimos un contrato por dos temporadas. Mayboot también tenía contrato y Mukuri también. Y bueno, estamos negociando con Eugene, Anthony, Courier y Milanese. Bueno, va, también vamos a intentar renovar. Bueno, al principio le digo que voy a hacer una renovación global. Va, es otro jugador que sí se lo puede decir, jugador de banquillo. A Va no le gusta jugar de banquillo, por tanto, hay que dejarlo así. Este sí es un jugador que va a ser más complicado. Si es un jugador que le puedas dar algo más. Pero... Pero vamos a intentar mantener el salario. Bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, estamos a 26 de mayo. Creo que el corte, digamos, sería el 1 de junio. Tengo que ver el personal también, no se me puede olvidar. Va a salir Linartas. Linartas. Linartas nos está quitando un poquito en el tema del entrenamiento. Pero el resto sí nos vendría bien renovarlos. Este sí tenía hasta el 25. Ah, bueno, pero es que este era el que venía por defecto, que no aporta absolutamente nada. Entonces, vale. A este sí lo grabamos. Que este sí no está dando un buen plus. Está dando un... Bueno, realmente un 2. Tampoco es gran cosa. Porque al final el plus del entrenamiento yo creo que era esto. Este lo teníamos un poco más por el tema de tácticas defensivas. Este está en las defensivas, pero tiene tan flojo el entrenamiento que nos resta. Entonces, vamos a ampliar el contrato. Este, como ves, se le puede bajar bastante, pero además le vamos a dar... Le va a dar una temporada. Porque el personal seguramente lo quiera. Lo quiera mejorar además. Se le puede bajar bastante el salario. Y otra cosa que nos ahorramos, si es posible. Y ahí lo tenemos. Este tiene contrato. Este va a salir. Estos tienen contrato. Y el fisio y el preparador. Preparador y el comportamiento. Vamos. Una temporada o que sea. Que, como digo, vamos a poder bajar salarios aquí. Que ahora vuelve a ser un poco... Lo que... Lo que vimos ya en el juego anterior, ¿no? La facilidad para bajar salarios y luego lo que va a ser la dificultad para... Para mantenerlos. O sea, para fichar nuevos jugadores. Vamos a ver si se acepta. Es el que más cobra. Seguimos avanzando. Anthony también amplía. Es decir, está siendo fácil la renovación. Y a la baja. Y aquí mucho tanteo. A los jugadores que tenemos ojeados. Un montón. No deberíamos olvidar el ojeo. Y ya quizá de jugadores... Un poquito más top. Una cosa que... Bueno, que tenemos que hacer. Vamos a hacer ojeo. Lo que suelo hacer es... Claramente poner nacionalidad francesa. Y con esto... Salen jugadores en posición. Salen jugadores... Algún jugador libre. Y es lo que solemos hacer. Vamos a poner ahora... Que el contrato... Termina final de temporada. Vamos a poner que juegan en nuestra misma categoría. Lo cual es la probe, pero la probe francesa. Esto tampoco es muy fácil de encontrar. En Francia aquí tenemos esto. Es que la probe. Otra vez a Alemania. A ver. Desclic de Francia. Francia. Francia 2-1. Pues 2 femenino, ¿no? Aquí, madre mía. Y bueno, luego quizá vayamos por posición. Porque aquí ya es importante ver qué tenemos. Tampoco podemos tender a más jovencito, porque si nos pueden venir bien, pues más veteranos. Pero tampoco tanto. Podemos ir tirando en alguna posición. Bueno, vamos a ver. Si ordenamos por nivel. Tenemos ya bastantes jugadores ojeados, porque lo hemos ido haciendo toda la temporada, que eso puede venir bien. Vale. Entonces... Están tan jóvenes quizá no sea muy buena idea, pero bueno. Bueno, vamos a ir por aquí algunos que nos quedan. Realmente no lo que había hecho es eso. Por equipos ir ojeando jugadores bastante jovencitos. Pero bueno, ya hemos visto que el tema de jovencitos tiene su tema, ¿no? Seguramente, seguramente acaben contratos prácticamente todos. O sea que ya hayan renovado algunos. Vamos ojeando un poco. No olvidar eso porque ya nos queda poco para cerrar la temporada. Y bueno, esta es la idea, ¿no? Mucha renovación y luego intentar potenciar con incorporaciones y si hay que hacer ventas se harán. No creo que me plantee mucha cesión tampoco. Bueno, acaban la prueba y nos han hecho una oferta de renovación. Cosa que es cierto que no recordaba y la tienen que hacer. Fuemos eliminados en cuartos del final. Optamos finalmente en la clasificación final. Es una buena clasificación. Es el Daniel que acabó campeón. MVP, Devon Thomas, del Nantes. 7 puntos, 1, 4, rebote, 7, 5 asistencias en 41 minutos. Mejor jugador joven, Ilyasa Camardine de Jan Dartevici. El mejor entrenador, el del Bob Loza, que esto siempre es un poco extraño. El quinteto, ideal. K.J. Jackson, Craig Buchanan, Devon Thomas, Craig Oums, Karl Ponsar. De Alianz, De Alianz, 2, Bernantes. Bueno, oferta de renovación, la dirección está satisfecha. Y bueno, aceptamos hasta 2027. Pensaba que tenía dos de inicio. Vale, entonces, aquí ya digo esto. Este ya firmado por un equipo. Empieza a ver firmas. Aparte de recibir. Mira, este es un poquito más talentoso. Tenemos algún jugador un poquito más talentoso que también está empezando a buscar. Y ya están cerrando. Y aquí empieza nuestro nuevo contrato. Bueno, vamos a ver un poco. Vamos a revisar esto. Esto ha subido. Aunque aquí no estamos viendo. Ahora mismo. Esto ha subido. Estamos en 3 millones. No sé dónde han salido. Tenemos 3 millones de esto. Esto es lo que es un poco extraño. Perdón. Bueno. Renovado. Eugene está en renovación. Cooler está en renovación. Milanes está en renovación. Va hasta en renovación. Otro jugador que puede ser complicado es Esoesis. Porque no creo que acepte ser un jugador de banquillo. Sí acepta ser un jugador de banquillo. Vamos que sí lo acepta. Es que ya lo era. Venga. Dos añitos. Y le bajamos también salario. Un jugador que tuvo un momento en el que parecía que podía ser un jugador importante. Y bueno. No sé si es porque hemos hecho esto. Aquí estamos bajando 80. Aquí 50 y algo. Bueno. Estamos bajando. Bajando bastantes salarios. Una vez más. Luego entre. El tema de el ojeo que tenemos. Tenemos aquí este filtro. Que no nos interesa. Es posible que ofrecamos contrato a SAR. El problema de SAR es que defensivamente. No es bueno. Y es lo que hemos pecado. Pero obviamente sería. Un jugador brutal. El tema físico. El tema ofensivo. Pero bueno. Ya vemos. Lo que nos ha pasado. Y también tenemos aquí. Acá la zona. Podría ser. Estaríamos pegándonos con brullas. Pero habría que ver un poco. Porque este jugador es inaccesible. Absolutamente. Sí que es un support top. Y claramente no. No hay opción ni que acepte. No sé qué pasaría si hubiéramos subido. Pero por ahí podemos tirar. Tenemos ojeado. Y ahora ha caído de repente. Pero bueno. Entonces. Personal estaba todo. Eso lo vamos a seguir. Mira. Courier. Amplia. Aunque no vamos a tener. También. Amplia. Contrato. Milanese. Por tanto. Bueno. Vamos cerrando. Tener. Plantilla. Obviamente. Nos ha quedado llen. Eso es. Negociaciones. Van. Negociaciones. O. Buenas. Es que. No. Luis Teresik Hattie. Bueno. Vamos a ver. Creo que estos jugadores. No deberían pedir. Mucho. De hecho. Sin nada. Podríamos incluso. Darles un año de contrato. Y es posible que acepten por el mismo salario. Y nos quitamos un poco de lío. Y bueno. Estamos a 30 de mayo. No sé si hacer una tentativa. Estos son los del personal. Debo que no afirmarse. No estoy firmando. Mira. Eugena. Acepta. Y bueno. Aurelie Brody. Nuestra preparadora. Nuestra fisio. Pues ahora hemos estado en su contrato. Y nos queda el preparador físico. Y el. Y el asistente. Luego hay que buscar otro asistente. Que van a tener esto alto. Como sea. Y. No sé si ir tentando ya. Haciendo una tentativa. Lo que pasa es que ya lo estamos firmando para este año. Ya. Quedas dos años está contabilizando este. Quedas. Esperar. Quizá. A la temporada que viene. Pero bueno. Ir tentando. Que podría ser. Obviamente. No. Bueno. Ahora mismo. La oferta sería. Tal. Sería titular. Pero ya vemos. Que va a haber que darle. Pasta. Antepasta. Tres años. Y esto sería un jugador. Que se tendría que ir. Fíjate. A los 360.000. ¿Qué es eso? Cuesta fichar un jugador top. Tremendamente. Nos podríamos intentar ir. Algo más. Esto es demasiado. Yo creo que ahora mismo no podríamos. Tendría que ser. A lo mejor. Titularidad garantizada. O. Jugador estrella. Treinta minutos. Y. Bajar. Coche. Alojamiento. Y cosas de estas. Eh. Y entonces ya si le puedes bajar. Obviamente. El salario. Pero. Darle treinta minutos. Bueno. Vamos a quitar. Vamos a bajarlo a veinticinco. Líder de ataque. Líder de ataque. Líder de ataque. Titularidad garantizada. Líder de ataque. Le quito la casa. 360.000 euros. No me parece tan descabellado. No me parece tan descabellado. Un intento de contratación de universal. Y. Otro intento de contratación. A lo mejor. De algo que nos puede. Causar un conflicto. Pero. Por el tema plantilla. Por el tema de lo que hemos marcado. De titularidades. Que sería. De. Malcón. Cázalón. Que bueno. Tampoco es que sea un top defendiendo. Otro intento. Pero también nos debería dar un plus. Un jugador que tiene. Nada más penetración. Que. Eso nos ha. Condicionado. Un poco. Hacer lo mismo. Pero bueno. Esto parece ya. Más complicado. Este parece más complicado. A pesar de que. El atractivo del equipo. Es muy parejo. Ah bueno. El tema. El minutaje. Sí. Pero sí. Parece más complejo. Poderle. Cerrar. Con esto. Tendremos que ver muy bien. Sería. Brullas. Más. Alero. Con cubier. Pero. Es que esto ya. Me parece demasiado. Bastante. 400.000 anuales. Me parece demasiado. Me parece demasiado. ¿Qué más? Aquí estaremos. Estamos metiendo. No. 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 No sé muy bien. Si es lo que. Deberíamos darle. Esto sí que le quita. Ataque no motivacional. tampoco es lo que deberíamos dar por equivalente. A ver si no le gusta tanto. Realmente le gustaría segundo ataque. Motivacional también. Vamos a poner motivacional. Luego no sé eso, lo que nos puede influenciar. Va a ampliar contrato, que ya veremos luego si llega Sark qué pasará con él. Pues sí, esto ha subido. Nadie sabe cómo ni por qué. Como siempre, afortunadamente eso sí, para no tener problemas económicos. Pero sigue siendo un misterio esta inyección económica de la nada. En junio, si vamos al detalle, no tenemos ningún ingreso. Si hubiera sido de mayo, pues los ingresos que tenemos tampoco ninguno jugó partido ni nada. Así que ese es un misterio. Supuestamente esto debería ser como el pago del sponsor o lo que sea, pero nos ha puesto ahí otra vez en el top. Vale, seguimos pendientes de SOS y pendientes de Nonguna. No, es el único de momento que no hemos hecho nada y yo creo que no deberíamos hacer nada, porque teóricamente en defensa sí nos puede haber hecho. Es que tiene un robo tan flojo que realmente yo creo que no, es el que no va a renovar. Y bueno, vamos a ver agentes libres. Aquí nos va a decir que el Inartas que acaba el contrato y no lo vamos a renovar. Luister S amplía, Hattie amplía y los agentes libres serían SOS y Sionguna. SOS y SOS tiene la oferta encima de la mesa. Y bueno, estamos libres a esos dos. Ahora estamos de todas las 4 de julio. En cuanto a personal, esto es importante. Ah, ya están todos. Sí, es cierto. Lo único que quedaría sería Dinartas, el cual va a dejar el club y ya sería, pues, traer un entrenador asistente. Lo de agente libre es importante. Pues eso, esto era bastante complicado. Hay muy poco. Hay muy poco. Estoy viendo que a lo mejor tenemos que contratar. Uff, esto ha caído respecto a lo que teníamos al principio. Ahora aquí si sale gente más top, lógicamente, pero tienen todos. Todos equipo. Es como que han desaparecido. Que no hay tantos agentes de personal. Bueno, ya veremos. Esto ya veremos qué hacemos. Esto ya veremos qué hacemos. Bueno, estos son los juegos que estábamos ojeando, que ha acabado un contrato, que, bueno, pues, mira, pues, ha firmado el ex jugador de Oklahoma. Acaba en la Pro B. Eso es y se amplía. Y este, bueno. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si termina firmando nuestro Cazalón, que acaba de firmar, pues, pues este es nuestro plus. Vamos a tener cuidado con Sari, Cazalón. Hay que darles titularidad. Van a cobrar bastante. Y, bueno, veremos si hay alguna salida. Veremos si hacemos alguna salida. Pero, en principio, sale Anguona. Y, de momento, tiramos con esto. A ver que seguir ojeando nuevamente cuando acabe realmente la temporada y queden realmente los agentes libres, pues, obviamente, sin contrato, volver a revisar. Pero, bueno, ya digo, Sari es muy flojo defensivamente. Pero nos tiene que dar, nos tiene que dar ofensivo. El tema físico es top. No es un gran jugador en mentalidad. Y Cazalón, bueno, pues, un poquito también físico. Mejor ofensivamente. Tampoco es un top. Porque aquí va a cobrar un poquito más. Y, bueno, quizá mejor mentalmente. No sé dónde ha jugado. En el Mega. En la Liga Adriática. Y en el PURG en Francia. Así que, bueno, es ese momento nuestro tema. Los salarios van a subir, lógicamente. Pero, bueno, vamos a ver esto cómo se maneja. Porque hasta que haya partido no vamos a ingresar nada ya. Y con este pico, pues, tenemos que seguir tirando. Así que nada, de momento, vamos a dejar aquí. Tengo que cerrar, pues, eso. Tentar un asistente. Para salir a delinear, que nos estaba restando ahí. En el tema de la influencia del personal en entrenamiento. Y ya renovaciones las tenemos todas. Las dos incorporaciones antes de tiempo. Y tendremos una en 2025, que me ordenaban. Con 336.000 de Cazalón. 300.000 de Anthony. Y ya que Smink ha bajado de 200. Bueno, ya es un salto hasta la vida bastante grande. Veremos si mejora un poquito esa cuestión que suele haber entre los jugadores. Y luego, pues, seguir ojeando ahí. E intentando meter un plus al equipo. Que fue una pena ahora de momento. No tenemos visión. Pero será interesante ver si ya somos un equipo algo más top. Al final no vi nada del segundo equipo. Que se puede pasar jugadores. Pero no sé. Estos no juegan nada. Y el sub-21. Al final no le sacamos ningún rendimiento. Pero bueno. Cosas a ir mirando. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Y esperemos que la temporada que viene no pasar este suplicio que tuvimos. Este suplicio final, ¿sabes? Un jugador algo más flojo de lo que podría haber parecido. Pero bueno. Lo dicho. Lo dejamos aquí. Y ya volveremos para lo que será en la pretemporada. Y arranque de la siguiente temporada. Que esperemos sí conseguir el ascenso. Porque si no ya sería un fracaso absurdo. Así que nada. Nos dejamos aquí. Me despido. Hasta luego. .